Sentimiento de impotencia es la que expresa esta mujer porque se sorprendió cuando le entregaron las cenizas de otra persona. Asegura esta mujer que su mamá murió de COVID-19 y es por esto que nunca la volvieron a ver, hasta que se dieron cuenta que por una prótesis que contenía las cenizas. La recoge, la llevamos al cementerio, hacemos un ritual, la creman, nos dicen que vayamos el día siguiente que es el 9, fuimos por las cenizas y resultó que nos entregaron unas cenizas y unas prótesis metálicas que no sabemos de qué es, pero son enormes y que supuestamente pertenecían a mi madre cuando yo sé que ella nunca fue operada de ninguna rodilla, ningún codo, nada que tenga que ver con prótesis. Entonces, eso es lo que alego, o sea, solo quiero darle una sepultura digna a mi madre, ya sea en cenizas, pero que sea mi madre, que no sea de otra persona. Y ese día cremaron cuatro personas más. Entonces, ¿cuál de esos familiares cree, considera que su padre o su madre, lo que sea el familiar que sea, tenía una prótesis, por favor se contacte. Hoy quieren una respuesta por parte de la entidad correspondiente para que les sea entregado las verdaderas cenizas de su familiar y así brindarle una cristiana sepultura.